En la sala de espera de un tétrico hospital Dos hombres se aguardaban con ganas de llorar Uno le dijo al otro, le voy a platicar Mi triste y cruel historia, verá no hay otro igual Mi niña más querida, mi nena consentida La que era el gran orgullo de mi paternidad Hoy es la gran vergüenza de toda la familia Será madre soltera, no lo puedo aceptar Ya vio mi buen amigo, que injusta es la vida Me dio una mala hija, que me hace sufrir Y sodió mi apellido, por Dios que vergüenza Que dirán mis amigos, se van a reír Y prosiguió aquel hombre, contando su desdicha Su suerte tan absurda, su pena y su dolor A ver mi buen amigo, platíqueme de usted Aunque no creo que sufra, igual que sufro yo Cuánto daría mi amigo, por cambiarle mi dolor Si usted supiera como estoy sufriendo yo Hay muchos que se ahogan en un vasito de agua Usted va a disculparme, escuche por favor Usted saldrá de aquí, con un nieto en sus brazos Y yo con un cadáver en un ataúd Mi hija ya no tiene remedio, mi amigo Abrace a la suya, hoy que tiene salud Dicen que el ser humano a veces necesita sentir La furia de un ciclón Para que aprenda a no asustarse Con las más leves brisas de la vida Y es que le damos tanta importancia a cosas que no se lo merece Sé venébolo contigo mismo Y aprende a perdonar a los demás Que al fin y al cabo somos seres humanos Y los humanos somos tan susceptibles al dolor Que a veces no entendemos Que el más duro pesar Es el más tierno Beso de Dios Usted saldrá de aquí, con un nieto en sus brazos Y yo con un cadáver en un ataúd Mi hija ya no tiene remedio, mi amigo Abrace a la suya, hoy que tiene salud En la sala de espera De un tétrico hospital Se hizo un silencio inmenso Lugubre y sepulcral Un hombre dijo al otro Mi hija ya murió Vaya y bese a su hija Y al nieto que le dio